No se pierda este Jeep Renegade. 2017, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, sistema antibloqueo de frenos, entrada sin llave, control de tracción, controles de audio en volante dirección, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, frenos de disco en las cuatro ruedas, tapetes de piso, arranque sin llave, radio AM, FM estéreo, desempañador trasero, reproductor MP3, asientos deportivos, seguros eléctricos de puerta, seguros de protección para niños, computadora de viaje, bolsas de aire de pasajero. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!